...se organiza y compra una parcela arriba, que vivían acá en Santinés, forman una especie de cooperativa acá, con una curacoa, y ellos se instalan en ese sector a partir del 57 más o menos, si no me quedo, por lo menos, las especies más o menos necesarias, ¿sabes? Y comienza el poblamiento, luego ya viene Gómez Cabrén, que empieza a aparecer a partir del 75, con las franjas acá de Blanco también, se va consolidando el sector de Reñaca Alto, bueno, Reñaca abajo se consolidaba un mes también, continúa en el 70 con el preso Piña, aparece el campamento Salvador Allende, se consolidan sectores de Santa Cule, también con compras de algunas escuelas en el fondo Santa Cule, viene Gómez Carreño, segunda fase, aparece ya Jardín del Palo, Almendro, y uno empieza a ver cómo en alguna medida el espacio natural comienza a ser presionado, ya viene 1920, Mirador de Reñaca, Boque de Santa Cule, las primeras tomas en el Cerro de la Cruz, consolidación de los barrios del sector bajo, y el espacio natural continúa siendo presionado, ya en los 2000 con las nuevas organizaciones en Los Pinos, Vía Lucán, aparecen ya las nuevas poblaciones también en Gómez Carreño con toda esta construcción de edificios, y ahí uno puede ver cómo en el espacio natural, en alguna medida, empieza a ser presionado. Este es el sector que estamos hoy día conversando, los sectores naturales pueden ser sometidos a una fuerte presión. Fuerte patrimonio cultural también, es importante decirlo, rescatarlo también, no es solo patrimonio natural, tenemos también fuerte patrimonio cultural en nuestra zona, hay historia, historia de ocupaciones, que el Reñacalto tiene, continuó su historia con el Cerro de la Cruz, también. Muchas tradiciones, festividades que están todavía presentes, esta de cuasimodo, uno la puede vivir todos los años en Reñacalto, y así una serie también de instituciones que están instaladas, que tienen fuerte arraigo, y hay un componente identitario fuerte, que Reñacalto se lleva todos los años, aniversario como población. Lo cual también le da un fuerte sentido de pertenencia a las comunidades que lo habitan. Por lo tanto, ahí también hay un tema bien potente, en lo que tiene que ver con lo que es el rescate de patrimonio. Bueno, hacemos análisis del uso del suelo también, del estero, todo lo que tiene que ver con el transporte, las vías de conectividad, las áreas de importancia del uso del suelo, y el impacto que tiene sobre las áreas de importancia natural, como dicen, en alguna manera, va siendo subida a una suerte de presión, que la accesación vial, lo que está propuesto también aparece, las nuevas vías que cruzan parte del territorio. Y todo esto, en alguna medida, hace que efectivamente la cuenca sea sometida a una fuerte presión. Voy a avanzar en esto, porque en realidad me parece... Pero este cuadro, en alguna medida, es como la tendencia de las dinámicas de ocupación abierta. Tenemos presión en el borde costero, fuerte, ¿cierto? Tenemos la que está hoy día llamando la atención fuerte, también es la presión que se produce en el sector de Gómez Carreño. Aquí comienza a haber también, producto de lo que está hoy en día regulado, esta zona como zona industrial, pero también con una fuerte presencia, una fuerte presión. Y también en el sector de Reñacato, hoy en día también estamos viendo ya cómo se empiezan a abrir los terrenos para buscar las construcciones de viviendas, con una fuerte presencia. Bueno, las tomas de terreno también con una presión importante. Y este sector que hoy en día es la zona que preocupa al Comité y que ha adelantado esa bandera de lucha es respecto a la construcción de edificios, ¿cierto? Edificios en toda esta zona del borde norte de Gómez Carreño, que corrienda con el espacio natural, que hoy en día está siendo sometido a una fuerte presión inmobiliar. Y quizá ahí es como una gran preocupación, lo que llama más ahí la atención hoy en día y uno va viendo cómo van apareciendo las torres hoy en día en el sector, ese sector está siendo sometido a esta reducción. Pero en general la cuenta en su conjunto está sometida a una fuerte presión y tiene que ver también con esta dinámica de crecimiento de la ciudad y que el instrumento, el instrumento que se aprueba en el año 2012, que es el plan como regulador de los planetarios, ¿cierto? Y genera también áreas de expansión urbana, que es lo que en alguna manera también está preocupando a las comunidades, porque efectivamente esas áreas de expansión se hacen a costa de la pérdida de los espacios naturales y por lo tanto a costa de la pérdida de este patrimonio natural que los exponentes anteriores se han quedado con bastante datos e información. Bueno, hay propuestas, propuestas de asociación, y aquí tienen que ver con todo lo que es la recuperación, lo que es la unística, que ya lo señalaba el señor Quinto anteriormente, hay áreas que podrían ser recuperadas y hay tecnología para eso. Es que permiten efectivamente recuperar, ya lo decía ella, posiblemente hubieron palmeras chilenas, y eso es posible hoy día también con todo lo que se sabe poder recuperar. Se puede recuperar toda esta actividad. Pensando que en el sector alto hoy en día, en la parte alta, uno no encuentra a lo mejor tantas flores nativas, ¿cierto? Pero eso es imposible recuperarlo. ¿Por qué? Porque esta zona también fue sometida a lo que fue explotación maderera, y aquí existieron grandes plantaciones, y todavía quedan los restos de lo que fueron las plantaciones de pino y de eucalipto, y por lo tanto, claro, eso alteró totalmente la vegetación nativa del lugar. Nosotros, bueno, trabajamos fuerte el tema de identidad y también estamos en ese proceso. Mi tesis de Magister tiene que ver con el tema de identidad cultural y la gestión ambiental comunitaria, y está centrado en eso, básicamente. Yo provengo del ámbito de la antropología, soy de profesión antropóloga, así que tengo como ese sesgo profesional. Pero en el Magister me he podido alimentarme de otras piradas, de otras asistidas, y eso es muy importante. Pero quisiera hacer un último llamado, y como propositivo. Bueno, antes de eso, hicimos un taller en algún momento, en el centro de Aroclase, que participó también, donde invitamos a actores de Reñacabasco, de Comer Carreño, de Reñacabasco, a conversar sobre el... a compartir miradas respecto de futuro, respecto de la cuenta, y una imagen, el objetivo que surgió de ese trabajo fue ese puesto. O sea, como nos imaginábamos, de aquí a unos diez años, la cuenta del estero, y mirá como esta imagen de poder recuperar toda la cuenca verde, limpia, de una gordita linda, corriendo limpiamente por el lecho del estero, que se genera, e integrada a la red de espacio ecológico de la región. Estamos en ese concepto de misión. Y en ese sentido, como propuesta de espacio público, finalmente, lo que hacemos es, y recojo tus primeras palabras, José Luis, cuando hablabas del corredor, creo que ese es el concepto, también, de cómo logramos recuperar el corredor biológico, que hoy en día nos está a interrumpir, ¿cierto? Y hablábamos cómo de poder recuperar una zona de protección, de conservación, que tiene que ver justamente con el corredor biológico, cuya columna es el estero de Peñaca, ¿cierto? Pero que es alimentado por una serie de quebradas. Y donde hay zonas ya, que en alguna medida entran a estar protegidas dentro de los instrumentos reguladores, como es la zona del parque ecológico de Peñaca, con la zona de esplanada que hay, más el cerro o la mina, lo importante es los cerros, los cerros son muy más importantes, porque están en el identitario y en el imaginario de las comunidades. Cuando la gente se refiere a esta zona, generalmente hablan de ir al cerro, y eso es sumamente importante, podría ser como el imaginario. Y el cerro o la mina es un elemento, un atributo identitario, potentísimo en Peñaca. Lo mismo en Nueva El Carrillo, la gente también habla de ir al cerro, si no se refiere a la quebrada, o a la cosa de la víctima, los conceptos que han hecho. Y esta zona de la parte alta de la cumbre, que es la zona cumbre de la cuenca, donde está toda la zona como área verde, destinada a área verde, dentro del chano regulado. Tenemos la propuesta de acá del parque natural, y no podemos perder de vista que esto requiere una salida, y que está en riesgo también, o sea, hay que recordar en el año 84 que es lo que está en la alimentación. Tenemos aquí, hay dos nudos críticos en esta recuperación del corredor, una al camino internacional. Ahí tenemos una barrera fuerte, que corta el corredor. Los dividen en dos, ¿cierto? Y el otro enfrente que está construido acá abajo, en alguna manera la salida de la salida, que también se queda abajo en un problema. Pero, en alguna vez, lo que proponemos es una mirada más amplia. Tenemos los dos, amplia, podríamos decir, como dije antes, los dos partys, pero la idea es abrir y lograr proteger una zona mucho más amplia y que sea con mirada sistémica, mirada integradora de manejo, de cuenca, de fondo, como una propuesta para el municipio. Voy a sacar el sombrero de lesita y voy a hablar ahora con un profesional de la edición de la identificación del gobierno regional. Dentro del gobierno regional, el CORE, el Consejo Regional, aprobó recursos para estudiar esta zona para buscar el valor ecológico que tiene que ir a la respuesta. Pero hacer un estudio más acabado, más sistemático, junto con los otros sitios prioritarios que están detectados en toda la región, hay en día una fase 1 donde efectivamente ya se ha avanzado en algunos. Estamos esperando la fase 2, este está dentro de la fase 2 para ser visitado prontamente el estudio. Y la idea es poder levantar un estudio que permita detectar el valor para poder buscar un tipo de declaratoria, ya sea santuario u otro, santuario de la naturaleza. Pero también se está mirando a la cuenta y es muy probable que se amplíe.